ya me suscribí a este nuevo juego el cual ya están a punto de lanzar para el sistema operativo android y supongo que para el sistema operativo ios ya estoy seguro este juego promete bastante tanto por su icono como por su vídeo preview y también como por las imágenes que han dejado las valoraciones de las personas en youtube hay vídeo ya de esto es importante que sepan que yo entre la página oficial de este juego y correctamente ellos decían que el juego todavía no está disponible o sea que nosotros no nos podemos suscribir en tanto en cuanto a la google play como el actor para que cuando lo lancen pues nos envíen una notificación también está la opción que desde la página podemos poner nuestro correo para que no lo avisen desde el correo ya que algunas veces la google play suele fallar un poco es algo así como cuando estaba a punto de salir el juego clans royal que a todos nos apareció como un nuevo juego el cual podíamos pre ordenarlo o mejor dicho suscribirnos a él este juego tiene bueno gráficos excelente y su jugabilidad es un poco diferente voy a poner un preview del juego no lo voy a poner en todo el vídeo porque no quiero que me que me denuncie por copyright y vamos a ver un poquito del vídeo si vemos estamos viendo un juego de guerra con muy buenos gráficos y es un escenario 3d pero con cámara 2d o sea estamos ante un escenario que no es un escenario de cámara desde arriba o cámara desde los lados sino una fusión una en una posición que les da un efecto 3d estos juegos pues son bastante entretenidos y se hacen de esta manera para que el juego consuma menos recursos y dar un buen resultado aunque está está claro que en la actualidad existen muchos teléfonos que pues soportan la mayoría de juegos en alta definición y en tecnología 3d pero estos juegos 3d con cámara 2d todavía se siguen viendo y se seguirán viendo durante mucho tiempo vamos a terminar de ver el vídeo entonces para puedes ver el juego y el nombre y todo eso aquí tenemos el juego el juego se llama titán far art show no se pronuncia así lo sé porque mi inglés es es fatal hay aquí ya me suscrito y aquí tenemos la miniatura del juego como le dije es un juego en 3d con gráfico 2d y es impresionante es algo así como que robó y personas con trajes tecnológicos y tecnológicos y eso vamos a pasarla muy bien en este juego haré varios varios gameplays cuando salga el juego ya que este juego promete promete bastante supongo que los juegos son online pues los a lo digo porque por el vídeo porque tenían señalaban con un nombre los jugadores y eso y que también tenga su modo campaña y lo más importante que el modo campaña valga la pena porque nos encontramos por ejemplo con un no va a alegarse el cual se inclina más a que los creadores tengan o tengan pues recursos al tengan dinero en base a la publicidad y no tanto así como que un modo campaña tipo nova 3 o sea en cuanto a la campaña no voy a decir la palabra pero la han dañado es igual que por ejemplo modo comba 4 un modo comba 5 modo comba 5 a diferencia de modo comba 4 pues utilizan lo que son las energías y eso límite a los jugadores y utilizan publicidad no voy en contra de la publicidad si voy a favor de la publicidad por la publicidad bien bien manejada no el cesá no al exceso pero utilizar utilizar lo que son como no sé baterías o tiempo para poder jugar al modo campaña pues es me lo encuentro mal porque si yo estoy un día entero fuera de mi casa y no tengo internet pues y quiero jugar no va 5 no lo voy a poder hacer porque o necesito o juegos o nuevo juego online con internet o si ese modo campaña sólo puedo jugar tres o cuatro partidas porque si no tengo que esperar no sé qué o comprar las las baterías pero bueno esto simplemente una crítica personal o sea al final son juegos gratis como quien dice y vamos a esperar la salida de este juego el cual promete mucho